Buenas noches a todas y a todos. La verdad es que siempre es un placer venir a Marbella, ya sabéis que no voy a venir a casa, pero no quiero dejar de en primer lugar de felicitar a REN, BBV, por nuestro magnífico premio, la segunda edición. Yo creo que si algo definiría a BBV Spain son las asociaciones que la conforman. Y un gran ejemplo, yo creo que está aquí, hoy, en esta casa, de mujeres luchadoras que saben superar momentos difíciles, que saben seguir creciendo, que saben seguir teniendo iniciativas, que saben trabajar juntas. Yo creo que eso es lo que define el espíritu BBV. En efecto, como decía Rosa, somos la organización más antigua del mundo, estamos en los cinco continentes y en más de cien países. Sin embargo, no seríamos nada sin contar con nuestro tejido asociativo. Esa unión, que es lo que, ese espíritu de apoyo, que es el que conforma el de nuestra organización, es lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a ser mejores, lo que nos ayuda a apoyarnos y ayudarnos unas de otras. Esa red de networking que se ha conseguido aquí, en esta organización, yo creo que dice mucho en favor de las mujeres que la conforman. Con lo cual, yo creo que lo primero que puedo hacer es felicitaros a todas y a cada una de vosotras. Y a Remes lo que es, gracias al esfuerzo de todas y a juntas directivas que se han dejado la piel para que así sea. Así que muchas gracias y simplemente agradecer poder compartir con vosotras estos momentos. Pues, el evento, agradecer la actividad que desarrolla esta asociación desde el primer día. La verdad es que de agradecer, estáis, vosotros sois los que realmente hacéis economía, los que potenciáis, que, bueno, nosotros los ayuntamientos somos solamente una herramienta puesta a vuestra disposición para hacer lo que se necesite o lo que pidáis. Animaros desde luego a seguir en esta línea, porque lo estáis haciendo muy bien, no solo por el crecimiento de socios, sino por el crecimiento de oportunidades que estáis creando, ya no solo en vuestros asociados, sino en todos los tejidos empresarios de la zona. Y, bueno, daros las gracias de nuevo por este evento y a vuestra disposición para lo que queréis en el ayuntamiento. Gracias. Vuestra compañera y secretaria Gema, Verzar, y va a entregar el premio Isabel Mañas, que fue la vicepresident de BPUB hace unos años. La verdad es que ha sido un premio muy reñido, hay muy poca distancia entre la ganadora y la siguiente, pero el premio va para María José Ramírez. Ella es la que se encarga de tener nuestros cuatres relucientes. María José Ramírez, de la unidad. Muchas gracias. Venga, recógelos. La verdad que estoy súper impresionada, no me esperaba, estoy súper emocionada de pertenecer a este grupo de mujeres tan encantadoras y tener tanta gente aquí, la verdad, observándome como si yo fuera un bicho rato. Pero vamos, súper emocionada. Y muchísimas gracias a todos por este premio que os merecemos todas las mujeres que habemos aquí, de verdad, muy emocionadas. Realmente tenemos que decir que agradecemos a todas nuestras socias que nos enseñan sus habilidades, sus talentos, lo comparten con nosotras y todas aprendemos. Sabéis que el mundo digital va a pasos agigantados y todas estamos ahí procurando adaptarnos lo mejor posible. Y bueno, pues realmente el taller del año va para doña Ana María Ros. Ha sido un descubrimiento para, yo creo que para todas las socias, porque el mundo digital es algo que todavía nos cuesta manejarnos y nos has dado unas herramientas estupendas. Tus talleres, que yo creo que han sido dos, tres, han sido un éxito total y todavía las socias seguimos pidiendo más y más y más talleres de Ana María Ros porque la verdad que nos has enseñado mucho y nos vas a seguir enseñando mucho. Gracias. Esto no es lo mismo que da un taller, lo puedo contestar. Acércate el micro. Buenas noches a todos. Yo en primer lugar quiero daros... Más. ¿Más? ¿Aquí me lo comas? Buenas noches a todos y a todas. Quiero dar las gracias a todas mis compañeras de red porque creo que este premio, si me lo permitís, os lo voy a dedicar a todas porque vosotras me habéis hecho crecer personal y profesionalmente y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta asociación y si me lo permitís y acabo, quiero dedicarle este premio a mis dos hijas que están ahí, a Ana y a Lucía. Se sacrifican muchas horas a la semana en las que nos ven a su madre porque sabéis que estoy en el campo de Gibraltar o aquí en Valdivia. Muchas gracias de corazón a todas. Joven emprendedora lo va a presentar nuestra tesorera maravillosa Ruth Puján. Por favor, acércate. Y va a ser la hermana del premio... Cristóbal Garde. Cristóbal, te tengo que ver. Después pico yo de igual. Bueno, este es el premio que a mí más ilusión me hace dar porque yo empecé en la Junta Directiva de Rey en el comité ya aunque eran las jóvenes más emprendedoras y creo que aunque se lo merecen muchísimas esta persona se lo merece muy especialmente porque estuvo conmigo en ese grupo y la pedí en la anterior junta. Este premio es para María Luisa Martín. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. La verdad que de verdad lo que ha dicho Rob REN para nosotros ha sido un cambio no solamente a nivel personal sino a nivel profesional. Yo me mudé a Marbella en el 2010 y empecé a través de REN a conocer a muchísima gente que a día de hoy la puedo decir que son mis amigas a nivel personal y con Ruth ya comencé a nivel de Junta Directiva en el comité ya y luego como Junta Directiva General. Yo mi premio lo dedico también a la asociación también a las compañeras que he compartido como nominadas porque creo que son magníficas y bueno, también a todas las personas que confiáis en mí como clientas porque al final mi trabajo como asesor financiero es a lo que me dedico y es mi pasión y por último también, y eso estoy emocionada y eso estoy acostumbrada a hablar en el público, ¿eh? Me gustaría dedicarlo a todas las mujeres que se dedican a nivel directivo a las finanzas y a la banca privada porque es un sector muy difícil y realmente para abrirnos el camino y estar muy involucrados para la formación financiera y aseguraros que la gente pueda obtener sus objetivos financieros en el futuro pues para todas esas mujeres le dedico este premio. La mejor de tuorques es nuestra compañera de junta Maribel Muñoz El conflicto venía porque decíamos a ver, es de la junta directiva no puede ser premiada pero entonces dijimos no, pero es que ella acaba de entrar en la junta si es que lleva todo el tiempo haciendo el trabajo y realmente acaba de entrar en la junta porque lo cual es el término de la gente y el manejo Te quiero felicitar a Maribel porque lleva muy poco tiempo en la junta pero has sido una colaboradora dentro de la junta tenemos una cantidad de amigos que han llegado por tía aquí has hecho un trabajo con todos increíble has unido, has hecho un tejido de unión entre las compañeras y a ver si cabe mejorar mucho en la junta y te lo agradezco porque con ella crezco cada día y aprendo yo dije que quería entrar en la junta porque todas las de las juntas son profesionales y mujeres muy grandes y yo que soy más pequeñita porque quería estar al lado de ella y aprende un poquito y luego pues yo lo que hago lo hago con el corazón y para todos muchas gracias aunque ella ahora lo va a explicar pero voy a leer brevemente su currículum María Ángela Martín Prat es la investigadora a la que la industria aeronáutica pidió que se hiciera empresaria profesora de ingeniería aeroespacial y vicepresidenta de la red de excelencia aeroespacial europea Pegasus esta emprendedora doctora en ingeniería electrónica ha logrado en cinco años que el número de mujeres que cursan navegación aérea en Sevilla sea de un 15 a un 60% fue elegida por el Consejo Global de Decanos de Ingeniería entre centenares de mujeres del mundo por su esfuerzo para atraer alumnos y alumnas de diversa procedencia o capacidad a estos estudios pelea porque se reconozca el talento y el valor de todos con constancia ha hecho que la Universidad de Sevilla sea la primera europea en recibir el reconocimiento Perseus Label por sus estudios aeronáuticos es miembro senior del Women Engineering Mujeres en Ingeniería del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica emprendedora y ha creado el spin-off Skylight de aviónica que es la aplicación de electrónica en aviación María Ángeles Martín Prat es uno de esos casos relevantes una muestra de lo que está cambiando en nuestra sociedad la relevancia de sus éxitos tanto en el mundo universitario y científico como en el profesional o en el espacio que combina ambos hacen que cada vez su trabajo sea más conocido y reconocido afortunadamente es profesora de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla y a pesar de su juventud su trayectoria ya está plagada de reconocimientos recientemente condecorada por Felipe VI con la medalla del mérito civil por sus aportaciones a la sociedad española está considerada como una de las 100 mujeres más influyentes de España según la plataforma Mujeres y Cía y fue finalista mundial del premio internacional GEDC Airbus Diversity Award 2013 a sus méritos personales se unen los empresariales en 2011 fundó en Sevilla la spin-off Skylight Engineering y en 2011 durante el valle más profundo de la crisis ella tuvo la valentía de lanzarse de lanzarse pues al abismo como todas lo hemos hecho pero creo yo digo que la libertad tiene un precio los sueños también y hay que pagarlos porque aquí estamos un rato y en ese rato hay que hacer cosas quedarnos ahí escondidos en una esquinita también podemos hacerlo pero el mundo cambia con quienes nos atrevemos María Ángeles por favor acompáñanos yo creo que María Ángeles es estupenda yo la conozco desde hace ya unos cuantos años y es una persona bueno todos los méritos que ha leído que ha leído hace un momento Rosa os diré que se quedan pequeños al lado de su grandeza personal es una mujer humilde muy grande pero muy humilde y yo creo que merece la pena conocerla bueno yo en principio quiero agradecerle su presencia aquí que haya querido estar con nosotras para nosotras es un honor tenerte yo escuché a María Ángeles por primera vez en el Congreso de Valencia en diciembre y realmente me quedé impactada es verdad que tiene un currículum impresionante pero a mí lo que más me llamó la atención fue como eh apoyó a sus compañeros cuando empezó esta crisis y se fueron quedando todos sin trabajo y ella eh alquiló una nave eh avalada por su propio sueldo teniendo familia niños para que todos esos compañeros tuvieran una oportunidad y de ahí ha nacido esa empresa tan exitosa que hoy todos conocemos y creo que esa es lo que más me llama la atención de cero eres capaz de ser infinito así que felicidades muchas gracias gracias y contamos un poco tú también buenas noches muchísimas gracias el placer es mío estoy contentísima la verdad que es un honor estar aquí hoy y no podía dejar de estar es verdad que que viajo mucho trabajo muchísimo porque no hay otro que trabajar muchísimo y porque estoy aquí bueno no sé porque estoy aquí bueno no habéis leído vosotros yo soy es verdad profesora de ingeniería aeroespacial investigadora pero aquí estoy como empresaria emprendedora y muy brevemente porque no me quiero enrollar mucho fue en el año 2011 en plena crisis cuando yo dando clase tenía un grupo de investigación que tengo actualmente los ingenieros doctores no tenían salida profesional los contratos eran muy inestables es cierto que no había solución no había ninguna opción para esta gente que irse fuera entonces decían iros fuera y ellos decían ya hemos estado fuera queremos vivir en nuestro país queremos vivir en Andalucía y yo soy funcionaria o sea yo no tenía ninguna necesidad de nada escribí mis papers las mis clases pero sentí una responsabilidad social por mis por los ingenieros por los estudiantes y por mis hijos y por bueno digo tengo que hacer algo diferente y se podía hacer e hicimos algo diferente sin prácticamente ayuda pública todo con contratos privados creamos una empresa Skyladec Ingenier y hacemos alta tecnología aeroespacial diseñamos y desarrollamos sistemas electrónicos embarcados en avión en Sevilla allí pues allí estamos sin complejo y hoy en día ya hay 30 ingenieros doctores en la empresa creciendo para mí es una ONG porque yo trabajo con la universidad echar mi sueldo de la universidad y estoy comprometida con la universidad y bueno y es verdad que puse mi todo como os comentaba antes mi sueldo y mi casa todo porque los ingenieros tuviesen un futuro y fue por ellos y para ellos y ese compromiso quiero decir aquí que hay una forma diferente de liderar las empresas y tenemos que hacer una profunda reflexión en cómo se puede podemos dirigir la empresa de una forma diferente podemos tener una formación técnica increíble pero los valores no hay que perderlos hay que transmitir valores hay que cuidar a las personas porque al final las personas son importantísimas en las empresas y hay que hay que tratar de una forma diferente entonces eso para nosotros es fundamental y hay que transmitir esos valores entonces eso desde la dirección y entender por qué eso se transmita y que no se pierda pues llevamos las empresas se creó hace 7 años 10 años antes desde la universidad y esa gente sigue estando siguen siendo fieles siguen siendo motivadas están motivados tienen pasión por lo que hacen y esa pasión se transmite entonces hay un modelo de empresa diferente y yo creo que hay que cambiarle nosotros directamente tenemos contratos con Airbus con Boeing con Bombardier porque es una relación basada en la confianza es otro modelo de trabajo y funciona puede decir que funciona y estamos muy orgullosos de ello nada más decir a eso bueno que hay mucho trabajo detrás que es verdad que esto nadie regala nada es suerte no suerte bueno suerte pero hay muchísimo trabajo detrás muchísimas horas muchísimos viajes muchísimos vuelos y sí yo sintiendo que tenemos esa responsabilidad por nuestros hijos porque tenemos que aportar tenemos que hacer que la sociedad cambie y por eso somos una mujer comprometida con las mujeres creo que tenemos creo pero bueno estoy convencida que somos una pieza fundamental para cambiar la sociedad bueno y nada más quiero agradecer a todos a vosotros este reconocimiento tan especial precioso y me voy a dedicar solo a mi marido como nos cojo aquí en Bernal que es bueno la idea de estar aquí en este momento soy voluntaria desde hace cuatro años de una residencia de ancianos hace cosa de un mes estuve hablando con las hermanitas de los pobres de ronda en este momento necesitan ayuda ayuda para una serie de cosas yo les prometí que en cualquier evento sobre todo en alguno como este que tenemos la confianza que somos amigas y que creo que cada uno pueda aportar su granito de arena de lo que aquí se recaude será para ellos o no es o no hubo si no habrá que te lo miento da contra pero Pero detrás de esta vista de una hora, con el silencio no te paso a buscar Pero me dedicas tu cerveza con esmero, y te dedicas a insultar al camarero Y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca, como te pasas de un viergo en tu vida Y esta vez me voy a rescatar, oye, ¿te crees que eres otra ruta consumada? Y lo que pasa es que estás intensificada, y eso que he dicho es que ya no tomas nada Pero me dices para que no te haga nada, sé la víctima y sé todos, y quiero ir a su muerte ¡Gracias!